InViven, tu podcast para aprender a vivir diferente, para comprometerte contigo y formar parte de una tribu. La tribu InViven, con Rosa Montaña. Te juro que el podcast de hoy no va a ser algo sobre granjas o algo vinícola o algo de veterinaria, que yo no entiendo absolutamente nada, pero sí quiero que después del podcast de hoy te atrevas a coleccionar gallinas, gallinas ponedoras de huevos. Y fíjate, pero vamos a ver Rosa, pero esto no es un podcast de desarrollo personal. Hoy vamos a utilizar a las gallinas como posibles ingresos. De hecho, te voy a dar más pequeñas nociones que seguramente controles, pero por si acaso no, lo que vamos a hacer es espabilar un poco la mente porque nos han tenido engañados durante mucho, mucho tiempo. Y es que tú puedes conseguir tener dos tipos de ingresos en tu vida que son lo que te permite comer, formarte de situaciones. Y un ingreso es un dinero, digámoslo así en una forma de resumen, un dinero que entra a tu bolsillo, mientras que un gasto pues es un dinero que sale a tu bolsillo. Parece muy básico, ¿verdad? Pero a que no nos cuenta muy bien cómo tenemos que hacer ese tipo de proceso de ingresos. Incluso nos han contado sólo una sola forma de poder hacer ingresos. Seguro que igual que mi padre me decía, pues dicen que trabajar es sumamente duro, pero no es cierto. Si tú te dedicas a tu pasión, no resulta nada duro. Yo grabo podcast y grabo uno detrás de otro para poder estar, bueno, concentrada en lo que tengo que hacer en ese proceso. Por eso a veces no me veis los que me estáis viendo que no me cambio continuamente de camiseta porque no necesito tener que hacer una cara de imagen. No, grabo varios podcast seguidos porque luego me tengo que dedicar a hacer terapia, temas de la universidad, a escribir el libro. Tengo muchas otras tareas y aquí es bueno, muy bueno, que consigas organizarte y que seas prioritario. Entonces ahora mismo estoy en mi tiempo de grabar estos podcast para que tú puedas escucharles cuando te levantes cada mañana al desayuno. Vale, pues cuando hablamos de ingresos hablamos de meter dinero en nuestros bolsillos y cuando hablamos de gastos hablamos de extraer gastos en nuestros bolsillos. ¿Y cómo vamos a obtener esos ingresos? Mira, esto sí que es importante. Fíjate que yo te estoy hablando todo el rato de hacer ingresos en plural y no es que quiera utilizar mucho la S, que a veces no la marco el todo bien, pero sí quiero decirte que tienes que tener más de un ingreso en tu vida. Y tú dirás, pero Rosa, vamos a ver, yo ya tengo un trabajo, me están pagando todos los meses, gracias a Dios, a final de mes en el que entra un ingreso. ¿Y crees que eso es suficiente? Fíjate lo que ha pasado ahora, que teníamos una situación con una circunstancia externa no controlable en el que hemos vivido una total incertidumbre. Ha habido que mucha gente que por desgracia de repente su empresa se ha ido a la mierda, han tenido que cometer un ERTE, les han pagado más tarde, no les han pagado, vivían más en ese proceso al límite y como sólo tenían un solo ingreso que entraba dentro de su cuenta bancaria, pues han tenido muchos problemas. Uno no puede dedicarse en su vida a que sólo tenga una gallina que ponga huevos en su casa, porque si de repente esa gallina enferma o se muere, me puedes decir de qué vas a comer. Mira, cuando tú tienes un ingreso en el que tú estás trabajando por ello y trabajas y te levantas a las seis de la mañana y estás hasta las tres de la tarde y tú haces un cierto trabajo y te dan una nómina, tienes un ingreso que es activo, ¿vale? Estás trabajando por ello y lo que estás haciendo es que a través de ese trabajo que estás haciendo de una forma directa, pues lo que haces es generar una pasta, ¿vale? Es tu gallina de los huevos de oro. La jugada es si realmente merece la pena tener sólo una gallina de huevos de oro, porque dime cómo te sentirías si de repente te vas a la cama y cuando te levantas sabes que has ingresado 100 euros, 50 euros, 15 euros, 300 euros mientras estabas dormido. No me digas que no acabas de sentir que eso es una pasada. Bueno, pues eso que yo te estoy contando ya existe y yo te voy a contar un poquito así con pinceladas porque seguro que puedes seguir a grandes expertos que te hablan de afiliación. Eso es lo que significa ser afiliados. Eso te permite conseguir ingresos pasivos. Puedes conseguir ingresos pasivos que son los que tú sin actuar de forma directa consigues. Habrá gente que tenga un piso, le tengan alquiler y entonces ese piso esté generando un pasivo, un ingreso que le puede tocar. Habrá gente que dentro esté de las acciones, de la banca y cuando suben y hay una serie de beneficios considera una salida de ingresos. Y tú me puedes decir, Rosa, no tengo casa, no sé trabajar con la banca, ¿cómo puedo conseguir un ingreso pasivo? Pues eso es lo que te estaba hablando de afiliados. Los afiliados en el fondo son personas que se dedican a vender algo. Yo creo que en lo que creen, a mí el proceso de venta creo que está bastante distorsionado. De hecho, habréis escuchado algunos de los cafés sin viven, habéis tenido a José Manuel Vega, que os recomiendo que le escuchéis, pero en breve va a aparecer Chema Carrasco con vosotros este fin de semana. Quiero que sigáis escuchando un poquito de lo que ellos hablan, porque te hablan de que es necesario que tengamos más de un ingreso. Entonces, en ese tipo de ingresos pasivos, pues un afiliado es alguien que vende. Y alguien que vende algo en lo que sabe que está aportando un valor a esa persona y que eso le va a permitir no solo a la persona que lo recibe crecer, sino que tú estás consiguiendo un beneficio que es justo y la persona a la que tú eres afiliado, la persona que tiene ese tipo de formación, también está consiguiendo un curso. ¿Y por qué te lo digo? Porque en estos momentos nosotros estamos trabajando de una manera diferente y sobre todo porque quiero darte la oportunidad a que si quieres tener más de una gallina de los huevos de oro, pues que si quieres te pongas en contacto con nosotros. Porque ahora mismo habrás visto, y esto te suena un poco de proceso a venta, en el que me apetecería poder llegar a mucha más gente como tú. Sobre todo porque sé que nadie nos ha enseñado a tener crecimientos de desarrollo personal y cada vez más alumnos y clientes nos dicen es que esto que tú cuentas, Rosa, tendría que saberlo todo el mundo. Vale, pues ¿qué te parece si tú en vez de que solo me escuches pasas a la acción y empiezas a enseñar a otros cómo pueden conseguir crecer? Bueno, pues si tú te has metido alguna vez en mi página en rosamontana.com habrás visto que hay una academia online. Y en esa academia online tenemos muchos cursos y que cada vez van a ir creciendo más. Porque yo quiero contar no solo con mis cursos, sino otros profesionales y otros compañeros que creo que pueden aportarnos mucho para ese tipo de crecimiento. Bueno, pues ¿qué consiste en ser un afiliado? Que si tú crees en mí y tú estás confiando en ti, que me escribas un correo y me digas oye, Rosa, quiero conseguir huevos de gallinas de oro. Y entonces yo te diré, será un placer que tú puedas conseguir ser mi afiliado. ¿Eso qué significa? Que si tú vendes uno de mis cursos, o bueno, compartes mi curso con otra persona, con una página y un enlace que tú vas a tener, que tú puedas obtener un beneficio económico. Para que no obtenga yo solo un beneficio económico, que es genial, sino que tú también puedas conseguir trabajar por ello. Tengo una amiga que suele decir, ella es Carmen Gómez y Escas, que, bueno, es una gran asesora, que dice que a ella le encanta lo que es coleccionar ingresos pasivos en su vida. Entonces, bueno, pues tú sabes que tienes tu trabajo, que sigues trabajando, pero si de repente tienes un extra o un accesorio, no me digas que no suena bien, porque puedes utilizarlo para lo que tú quieras. Y tú dices, pues es muy sencillo, pues depende, tienes que conseguir formarte, tienes que conseguir estudiar, pero sobre todo lo que tienes que hacer es confiar en ti, porque mientras tú confías, permites que esa confianza que tú demuestras se las puedas contar a otras personas y les puedes contar un poco cómo va el proceso. Y eso te permite que los demás crezcan. Mira, yo estoy convencida que en este mundo podemos conseguir cambiar todo aquello que queramos si aportamos valor. Que no lo ves en un proceso de afiliado y te gusta más la banca, genial, pero lo que quiero es que no te limites solo a tener un ingreso en tu vida. ¿Y por qué? Mira, he seguido desde hace muchísimo tiempo a Raim Sanso, que tiene libros espectaculares que te aconsejo que leas, como El Código del Dinero, Imperio Digital, El Poder de la Confianza, bueno, tiene muchísimo, el por de la disciplina, perdona, tiene muchos, muchos libros que te pueden ser muy útiles, pero él ya te está contando que no podemos depender de los demás, no podemos depender de Papa Estado porque la hucha se está agotando. Y esto no quiero que lo hagas porque te enfades y te hagas el víctima, y fíjate, con todo lo que he pagado yo, que vale, que si quieres hacerlo, hazlo, pero tenemos que buscar algún tipo de solución y tienes que conseguir responsabilizarte. Y saber que si tú acumulas una serie de pasivos, me da igual que sea escribiendo un libro, vendiendo cursos, haciendo un audiobook, un ebook normal, consiguiendo un cierto tipo de formaciones, porque puedes hacerlas, seguro que tienes algo que aportar, que seas capaz de ofrecérselo al resto. Y ya no solo porque obtengas un beneficio que puedes obtenerlo, sino porque este mundo merece que todo aquello que tú sabes se lo puedas contar a otros. Ay, Madre Rosa, es que yo no sé si tengo nada que contar. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo con todo eso? Que estás teniendo un síndrome, y ese es el síndrome que habrás oído hablar en más de una ocasión, que es el síndrome del impostor que tú te crees que no estás suficientemente cualificado como para ayudar a otros. Mira, aquí en España, no sé de dónde me estás oyendo, espero que tengáis otros resultados distintos, se considera que las personas leen de media un libro y medio al año. Me parece una barbaridad, porque yo pienso, ojo, con todos los libros que leo yo y mi pareja, madre mía, hay gente que no lee absolutamente nada. Y piensa que los libros son un gran conocimiento, porque te estás aprovechando de la experiencia de al menos 10 años de otra persona que ya lo ha hecho. Vale, pues si tú de repente te lees 5 libros sobre un tema, sabes muchísimo más que otra persona. Y lo que puedes hacer es aportar un conocimiento en eso. Que pases un poco a lo que llama Samso un experto, y un experto que puede ser desde el propio conocimiento, un experto desde la experiencia. Si tú lees muchos libros sobre la formación de algo, vas a poder contárselo a otros. Por podcast, por ebook, por libros, por lo que tú quieras. Pero es que ese valor que tú estás aportando, tienes todo el derecho del mundo a que te reporte algo, a que te consiga hacer una pequeña devolución de todo eso que estás generando. No, pero es que yo no me considero que sea docente. Todo el mundo tiene un maestro dentro de él, porque enseña, si tú tienes hijos, les habrás enseñado a comer, a atarse los zapatos, has provocado algún tipo de enseñanza, incluso consejos con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Has utilizado ese momento en algún preciso instante de tu vida. Por eso quiero que te des cuenta que tienes mucho que aportar y que si te han dicho que tú no vales o que no sabes lo suficiente, lo que has hecho es tragarte el síndrome del impostor. ¿Sabes cómo se resuelve solo eso? Pasando a la acción. Utilizando algo que se llama inteligencia ejecutiva, que te lo explica perfectamente José Antonio Marina. En el libro Inteligencia Ejecutiva, que es otro libro que te recomiendo muchísimo, te dice que esa es la diferencia entre tú todo aquello que recibes, esa parte de inteligencia que es generalista, que tú consigues captar a través de lo motor, de lo consciente, de las emociones que tú recibes, de una forma muy involuntaria, por así decirlo, y que tú pasas con todas esas informaciones que tienes a hacer algo por ellas. Pasar a la acción, planificar, hacer algo que te permita aportar un tipo de valor. Cuando utilizas esa inteligencia ejecutiva, pues te vas dando cuenta que según vas haciendo vas aprendiendo de tus errores, con lo que el síndrome del impostor se va haciendo un poquito más pequeño. Así que ahora te va a tocar a ti, te va a tocar a ti en vez de que te quejes todo el rato, que tenemos mucha gente que está en un quejismo absoluto y generalizado, que tú si quieres empieces a plantearte que puedes hacer algo diferente. Y que incluso, bueno, pues que el tema de afiliación, yo te digo porque a lo mejor no te puedes escribir un libro ahora mismo, pero a lo mejor el tema de afiliación es más fácil, porque si tú hablas bien de una persona y se lo ofreces a otra persona, y a esa persona compra el producto, tú te llevas directamente ya un porcentaje elevado de ese tipo de ganancias. Y sabes que lo que estamos haciendo es un win to win, es tú ganas, yo gano. Me da igual, en las personas que son afiliadas puede haber muchos productos de otros, puedes hacerte afiliado en Amazon, de gente de otro tipo de profesionales en desarrollo personal, en marketing, porque si tú sabes un poquito de lo que va, lo que puedes hacer es ayudar y aportar ese tipo de conocimiento que otras personas a lo mejor si no, no lo ven en su vida, pero sobre todo darte la oportunidad de seguir creciendo tú. Y sabes cuanta inversión tienes que tener, que estés dado de alta a autónomo, que eso es imprescindible para que puedas conseguir hacer ese tipo de proceso de facturación y que tengas un móvil, un móvil, no necesitas nada más. Dime ahora quién no tiene un móvil. Si vas a ponerte cualquier tipo de excusa porque no ingresas lo suficiente, que no sea porque este mundo no ofrece oportunidades. Si no sabías nada del tema de afiliación, no me escuches solo a mí, métete, hay gente que es una gran experta. De hecho, yo he escuchado mucho a Javier Elices, que es un gran experto y que no nos conocemos todavía en persona, pero si me está escuchando desde aquí o alguien le oye, le invito a que me regale un café in Viven porque me encantaría que nos hablase de su top de afiliación. O seguro que hay otras personas que buscan ese proceso de afiliado. Seguro que puedes encontrar a muchísimos más. Así que busca, infórmate, valora, sobre todo porque puedes quejer en tu vida. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que no te quedes solo con una gallina de los huevos de oro porque como esa se muera puedes verte totalmente ahogado. Y eso sí que no mola absolutamente nada. Darte las gracias por estar aquí, sobre todo porque te apetezca aprender algo diferente dentro de tu vida. Ya sabes que puedes compartirlo con todos aquellos que deseen, incluso ponerte en contacto conmigo, que te ha llamado el tema de la afiliación y quieres saber un poquito más cómo funciona y trabajar con nosotros de esa manera, pues mandame un correo o sobre eso o sobre cualquier situación personal que tú quieras a rosa.rosamontana.com Ya sabes que puedes encontrarme en dos páginas, en rosamontana.com y en la de Inviven. En las dos vas a poder participar de formación, de registrarte, que recibes correos míos de forma muy personal todos los días porque me encanta dar patadas en el culo y me encanta de saber que tú puedes sacar tu Ferrari y posicionarte todo lo que tú desees en esta vida. Recuerda que tienes cuatro ruedas y que tienes que cuidarlas y en este podcast nos dedicamos a cuidar y a trabajar la rueda de creencias limitantes y la rueda de desarrollo personal porque si esas están colocadas la de desarrollo profesional va a ser más sencilla. Ay, rosa, pero me queda otra rueda. Claro, la de pareja. ¿Y esa dónde la colocamos? En lo que siempre quisiste saber. En tu podcast sobre parejas y sexo. ¿Y esa cuándo es? Pues los lunes y los jueves si es que ya lo tienes todo controlado. Por cierto, recuerda que nos vemos este fin de semana con nuevos protagonistas y me dirás ¿y qué protagonistas vamos a tener esta semana? Bueno, pues vamos a tener a una persona que te va a gustar. Bueno, a dos personas. Esta vez cuento con dos varones en mi vida. Uno de ellos es un tenor impresionante. Ya verás cómo te encanta poder conseguir escucharle. Y el otro es un gran mediavayer. Uy, ¿qué es eso? Bueno, creo que vas a tener que escuchar los podcasts del Café In Viven para que sepas exactamente de qué te estoy hablando. Así que nada, nos vemos el fin de semana tomando un cafecito y ya sabes, si necesitas cualquier cosa de mí a rosa arroba rosamontana.com tú puedes crecer, puedes seguir formándote en desarrollo personal, puedes conseguir decidir, quiero luchar por mis sueños, quiero conseguir trabajar en mi negocio, quiero saber que no tengo miedos para poder seguir luchando lo mío y te puedes venir con nosotros al especialista de desarrollo personal y talento y al especialista de desarrollo profesional y talento que están avalados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ponte en contacto conmigo, date la oportunidad de seguir creciendo y cuéntame todo aquello que tú desees porque sabes que siempre será un placer poder atenderte y entenderte. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.